A pensar más con Rosa María Palacios. Del Estado. En el famoso indicador de anemia. Se ha hecho que al final de este gobierno, del 2021, vamos a estar en 19%, creo. Ese es el objetivo. Eso es lo que se planteó. ¿Se va a ajustar hacia arriba, hacia abajo? Lo que hemos visto con la ministra, y es lo que la ministra de Salud ha salido a señalar, es para este año el compromiso es llegar a 39. Entonces vamos a ir avanzando. Estamos bajando de 44, ¿no? 43 punto algo a 39, son más o menos 4 puntos. Y estamos revisando la estrategia nuevamente. Si no, nada va a pasar si el gobierno nacional compra, distribuye y entrega si no lo consume. Entonces, los gobiernos locales van a sumar, yendo casa por casa, y mensajes muy fuertes a los padres de familia, 4 o 5 meses de prevención. Estamos apostando en que si los niños, realmente, todos los padres le dan a los niños universal 4 o 5 meses, vamos a tener un embudo para entrar. Ahora, había habido la política del Ministerio de Educación que para esta matrícula en primaria, para el ingreso, se iba a pedir un tamizaje de anemia que se hacía en el mismo colegio. Porque no es difícil hacerlo. Ese resultado, ¿cómo se va a manejar? Porque una cosa es tener el resultado, otra cosa es el manejo posterior. Yo lo que diría son dos cosas, y vamos a separar, ¿no? El primer mensaje es, la anemia más dura que tenemos ahorita, o sea, ese 43, no está en los niños del colegio. Ya. Ese 43 está en menores de 3 años. Claro que sí. Entonces, en los niños que están en el colegio, ahorita no tengo el porcentaje exacto, pero no es tan complicado, de acuerdo a lo que me han explicado, ¿sí? Pero, ¿qué necesitamos? Que efectivamente los papás sepan, si hay un niño con anemia, lo lleven al tratamiento, ¿no? Entonces, los colegios han dado hasta mayo para que se haga el tamizaje o para que vayan a la posta y se saquen la sangre. ¿Por qué? Porque uno en el colegio no puede tocar a un niño. Si no tienes autorización del papá para que lo pinchen y le hagan el examen de hemoglobina, no lo puedes tocar. Entonces, o van a los centros de salud y se hacen el examen, inclusive los propios colegios privados están pidiendo, dando hasta mayo, para que lleven. Con esa información se va a tener que trabajar, porque tenemos datos, de tal manera que conozcamos dónde es la mayor incidencia. En mayores de 3. Claro. Que además tiene una lógica, porque lo que me han dicho varios expertos es lo siguiente. Un niño a partir de que va al colegio ya puede comer solo. O sea, es un niño que estira la manito, agarra un plátano y se lo come. Un niño de 7 meses no estira la manito y se come el plátano. Esa es la gran diferencia. Un niño cargado, lactante todavía, es un niño que solo puede comer lo que le dan. Entonces, si no le dan completo, no le dieron completo. No, pero además, Rosa María, también, adicionalmente, es que después de los 3 años, imaginemos una curva así, acá está 4 meses, comienza a subir la necesidad de hierro, de hierro, y luego cae. Sí. Fisiológicamente, el cuerpo necesita menos hierro. Claro. Después de los 3 años, 4, 5, necesita menos hierro. Entonces, lo que tú consumes, si tienes una buena nutrición, va a ser suficiente. No vas a necesitar suplementación. Así es. Pero donde sí se necesita con mucha fuerza es los primeros meses, sobre todo por las conexiones neuronales. Entonces, ahí le vamos a poner. Que efectivamente, es importante... Y no puede ser que también, la misma papilla, todos los días. Porque ese es un tema de derechos. O sea, es la concepción de cómo miras al ciudadano que está en situación de pobreza y pobreza extrema. Por eso que Jalí Warma peleó tanto, y tú mencionaste al inicio, peleó tanto, porque para comenzar, Jalí Warma no tiene un alimento que tenga el logo de Jalí Warma. Tiene la marca del producto que se compra. ¿Por qué? Porque no se politiza. Es una evidencia clarísima. Porque qué fácil sería ponerle la marca del gobierno y la cara de la autoridad y estamos haciendo politización. No, Jalí Warma, la marca que se compra es la que se entrega. ¿Para qué? Para la trazabilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video